¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, morelita! ¡Me vas a quedar tú sola! ¡Anoche, vieja radio! ¡Ya vieron el liceo! ¡Adiós, morelita! ¡Te vas a quedar tú sola! ¡Anoche, vieja radio! ¡Ya vieron el liceo! ¡Como ese estudiante ya se va a escadona! ¡Pero de recuerdo te deja un paseo! ¡Como ese estudiante ya se va a escadona! ¡Pero de recuerdo te deja un paseo! ¡Que te habla de aquel inmenso amor! ¡Que llevo dentro del corazón! ¡Que sale! ¡Con toda la zona pasa y de tarde! ¡Se mete a Santa Marta! ¡Que sale! ¡Con toda la zona pasa y de tarde! ¡Se mete a Santa Marta! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oye Hugo! Venga, állame a la gente a esta ocasión. ¡ monetita! ¡Venga! ¡Venga Hugo! ¡Venga Hugo! ¡Venga Ñe se! ¡Venga nosotras enraigamos, vean! ¡ thats… Un placa a su papá, ven. Es el pollocón. Creo que más tarde te vas a arrepentir. Yo sólo he querido dejarte un recuerdo, porque en Santa Marta me puedo morir. Yo sólo he querido dejarte un recuerdo, porque en Santa Marta me puedo morir. Y entonces te vas a arrepentir de lo mucho que me hiciste sufrir Y entonces te vas a arrepentir de lo mucho que me hiciste sufrir Y entonces te vas a arrepentir de lo mucho que me hiciste sufrir Y entonces te vas a arrepentir de lo mucho que me hiciste sufrir ¡Vamos, Martín! ¡Bravo, bravo!